Se adelantó un puesto de mando unificado con el Ministerio de Salud y Protección Social, con las EPS que operan en la región y con algunos de los prestadores más importantes, debido a que en algunas instituciones de salud tenemos una sobreocupación. Especialmente la sobreocupación está generada en el Hospital Universitario Departamental, que tiene aproximadamente un 130% de ocupación, teniendo en cuenta que ellos ya habilitaron camas de expansión. Hospital San Pedro, que igual tiene una ocupación aproximada del 130%, y Hospital Infantil Los Ángeles, que refiere a una ocupación cercana al 300%. ¿Cuáles son las causas probables de esta sobreocupación de camas? Son dos. Uno, el tema de los picos respiratorios que está viviendo no solamente el departamento, sino en el país. Entonces, la gran consulta de personas con sintomatología respiratoria que ha requerido observación u hospitalización, generan pues la sobreocupación. Pero también algunas otras circunstancias. Por ejemplo, pacientes que están tratados con otro tipo de patologías, que requieren autorizaciones por parte de las EPS y que se tarda. Hay pacientes, por ejemplo, que ya tienen salida de estos hospitales y están esperando a que las EPS les autoricen hospitalización en casa. Pacientes que requieren cirugías y están esperando que les autoricen material de osteosíntesis. Pacientes que requieren ser referidos de Hospital San Pedro, Hospital Departamental, a un hospital psiquiátrico y están esperando también la asignación de camas. Esa es la segunda razón que genera la congestión. Pero hay otra razón que ya la hablamos con el agente interventor y fue establecida en el plan de choque y es que hay clínicas privadas de alto nivel de complejidad que no han sido contratadas por las EPS, especialmente en Sanar. Tenemos ocupaciones del 50, solo del 50% en Hispanoamérica, solo del 20% en la clínica Fátima y más o menos un 50% en Corpo Salud. Entonces ya se habló y se coordinó con el agente interventor para que él amplíe su red de prestación de servicios hasta estas clínicas privadas donde tenemos oferta suficiente de servicio y estarían siendo desaprovechadas. Las EPS que estuvieron presentes en la reunión definieron una persona ya para que genere autorizaciones rápidas de los pacientes que tienen represamiento. Se definió a algunos pacientes que pueden terminar su tratamiento en primer nivel de complejidad. Allí el doctor Diego Morales dispuso de 11 camas que tiene vacías en el Hospital La Rosa para hacer el desescalonamiento. Y entiendo que ya a partir de hoy EMSANAR comenzó a contratar régimen o las instituciones privadas. Hoy me dicen que ya se contrató con la clínica Hispanoamérica. Eso nos va a ayudar a descongestionar las otras tres instituciones. La perspectiva es que cuando usted tenga algún requerimiento que necesite atención en salud, las recomendaciones no vayan directamente a los hospitales grandes. Los hospitales grandes están diseñados por su nivel de complejidad a atender los casos graves. La puerta de entrada de todas las personas al sistema son los primeros niveles. Por favor consulte a las urgencias de los primeros niveles de complejidad que los tiene Pasto. Los tiene por ejemplo en el Hospital San Vicente, en La Rosa, en el Hospital Civil. Allí será el médico tratante quien después de valorarlo decidirá si usted es susceptible de ser manejado de manera ambulatoria, si se puede hospitalizar en primer nivel o si necesita referencia a mayor nivel de complejidad. Eso al usuario le genera ventajas porque no es lo mismo esperar en un hospital departamental que lo atiendan 6-7 horas a esperar en un hospital de primer nivel que generalmente en 30 minutos le definen una conducta y es la puerta de entrada.